En el sistema de justicia criminal, las ofensas de carácter dual se consideran especialmente perversas. En la ciudad de satélite, los policías que investigan estos delitos son conocidos como unidad de duelos motorizados. Con la actuación especial de Calvin Tetsu, Mikage Zahiri, este chico también. Los duelos y el orden, unidad de duelos motorizados. ¡Gracias!